Muy buenas tardes a todos, somos el taller de Zampoña de Colores del Colegio Presidente Eduardo Frei Montalva de la Comuna de Niñoa de Santiago, Chile. Estamos muy contentos de participar por primera vez en el encuentro interescolar de Sipuris. Enviamos un caluroso y cariñoso saludo a los organizadores del conjunto de zampoñas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de participar y de ver también a los demás colegios participantes de otros países, de Argentina, México, de Arica también en Chile y Bolivia. Esperamos que sea la primera de muchas que podamos participar. Aquí tenemos niños de primero a tercero básico, son bastante pequeñitos y durante todo el año han estado aprendiendo a soplar este hermoso instrumento. Nosotros utilizamos la metodología Zampoña Trenzada, que es un sistema de colores para aprender a tocar la zampoña de manera pareada entre dos personas. Nuestros mejores deseos para este encuentro que se realice de la manera más bonita posible, que cada año puedan participar más países. Y muchas gracias, nos damos un saludo caluroso entonces. ¡Un, dos, tres! ¡Somos los mejores!